Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con las preguntas, las que nos trajeron aquí a hacer la entrevista. Y por ahí me hicieron llegar unas preguntas de tiempos y del tipo de cirugías que hace el doctor y hay unas nuevas cosas que yo ni sabía, que aquí las apunté y vamos a salir de dudas. En tiempos, ¿cuánto tiempo después de ser mamá puedes saber en qué estado va a quedar tu cuadro? Híjole, es una pregunta difícil de contestar porque hay muchas variables. ¿Cuáles son las variables? O sea, de repente dices, ay Dios, son nueve meses de embarazo y nueve meses o un año o dos años. No, Bresilá, porque hay pacientes que tienen un embarazo y se cargan 25 o 30 kilos. Sí, sí. Y terminan el embarazo y siguen teniendo 20 kilos. Entonces, si tú me dices, ¿cuándo vas a estar en condiciones de ya ver su anatomía normal o como estaba, dentro de lo que cabe? Pues primero que llegue al peso con el que se embarazó. Sí. Y a veces nunca lo vuelven a lograr y siempre se quedan con 5, 7 o 10 kilos arriba. Sí. Y si se le van a embarazar otra vez ya con 10 kilos arriba, se va perdiendo la anatomía. Ok. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, después de un parto normal, en una chavita normal que sube 10, 15 kilos, 3 meses. ¿En 3 meses te puedes operar? Sí, en un parto. Ok. Obviamente, ahorita me viene a ver una paciente, una chulada de niña, viene a hacerse el estómago, súper flaquita, pero todavía está lactando. 10 meses después, es una súper chava, súper mamá de las de antes, ahorita que se todo le dan fórmula, y le dije, muñeca, pues es que no te puedes operar ahorita aunque ya estés flaquita y todavía estás lactando tu criatura. Entonces, termina de lactar, ten una o dos menstruaciones para que hormonalmente te estabilices y luego hacemos algo. Ok. Bueno, pues la segunda pregunta era, ¿cuánto tiempo después de ser mamá? Pero ya me dijiste que más o menos 3 meses. Sí, 3 meses, en una cesárea con mucho sobrepeso, a veces 4, 5. Ok. Y si estás lactando, entonces también otros 3 meses después de lactar, sobre todo también si hay cirugía de gusto, de los ductos ahí. Hay leche. ¿Verdad? Tienes que esperarte, ¿qué? ¿Qué tantos meses? Más de 3 meses, ¿no? Más o menos, es variable, pero generalmente yo le digo a la paciente, dejaste de lactar, ya tuviste 2 menstruaciones, ya estás en condiciones de hacer tu una cirugía. Ok. La siguiente pregunta, si vas a tener más hijos, pero quieres operarte, ¿se vale de boobies, del tummy tuck, lipo? Acá, va. Lo ideal, si hay pareja y ya están palomeados los hijos, es hacerte lo que llamamos el mommy makeover, o sea, el hacer la mama, el hacer la lipo, el mejorar el glúteo, el quitar el estómago con las estrías. Sin embargo, cuando la paciente me dice, oiga doctor, yo ya me hice el tummy tuck, yo ya me hice la lipectomía, pero resulta que me divorcié y me quiero volver a casar y mi pareja quiere otro hijo. Sí. Entonces, en estos 25 años he visto de todas las sabores y colores, lo ideal es operarse el contorno corporal cuando los hijos están palomeados, pero si hay un embarazo a una edad muy temprana, y la chava me dice, Manuel, hazme el estómago y las boobies, porque yo no pienso tener hijos hasta dentro de 5 años. Ah, bueno, pues se lo haces y nada más le explicas lo que va a pasar. Ok, porque te estiran y la piel queda más delgadita y te dicen que luego se estira el estómago y que, bueno, se ha escuchado que después hasta se puede reventar la piel, no sé si sale yendo urbana. No, pues, si la calidad de la piel de la paciente tú la ves desde antes, es una piel no muy buena y tú la estiras y se vuelve embarazada, para empezar no se va a distender lo que se distendió en un principio, porque acuérdate que están los músculos amarrados. Ok. Entonces, no hacen el mismo tamaño de panza, menos estrés le metes a la piel, sin embargo, no pones en riesgo ni a la paciente ni al producto, o sea, el embarazo se lleva perfectamente normal. No pasa nada si te hiciste lipectomía, todo, ok. Por ejemplo, hay pareja, ¿cómo se cuidan? No, pues, con el Billings o que con la luna y que esas cosas fallan y más hay un whisky de por medio. Bueno, entonces, yo le digo, ahí sí deme la certeza de que si te vas a hacer la lipectomía, no te embarazas en seis meses, te perdió para enseñarte el resultado, ¿verdad? Sí. Si no sería, pues... No, y la herida, ¿verdad? Te embarazas y pues... Se rompen los músculos. Sí, ok. Y en una ocasión tuve una experiencia, bueno, que me dejó gran enseñanza. Operé a una paciente de lipectomía y tenía 24 horas de embarazo. No, me digas eso. ¿Y cómo no se dieron cuenta? Bueno, los estudios que piden no son de embarazo, o sea, bueno, sí son de sangre, pero no son de eso, son de coagulación y... Pedimos, no pedimos a echarme un embarazo, obviamente que le pregunte a los pacientes qué rollo, ¿no? Entonces, ya platicando con ella, porque nos hicimos muy amigos, casi dan de cuenta que en lugar de quitarse los puntos, venía a entregarme las invitaciones del bebé y chabuelo. Me dice... Dije, oye, señora, ¿por qué no digo que usted va a embarazar? Me dijo, pues si es que mire, como nos íbamos a incapacitar, mi viejo dijo, pues vamos a aprovechar hoy. Ay, sí. Dije, pues qué puntería de su viejo, oye, sí, la lotería de la casa del tren que había perdido. Prácticamente la señora se operó embarazada, ok. Pero no nos vamos a necesidad general y se llevó su embarazo sin problema ni nada, o sea. No hubo nada. Ahorita las anestesias ya no son generales, son más... No, nunca he usado yo en general, y eso que ya tengo en cinco años, ¿no? Ok, ok, ok. No, la anestesia general tiene un poquito más de riesgo en las cirugías de contorno corporal, donde manipulas mucha grasa y son cirugías largas. Prefieres hacer el bloqueo epidural y aparte le dejas un catéter y la conscientes para que esté muy a gusto en el cuarto. Ok. Bueno, decía, de llegar a poderse, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar pasar para volver a embarazarte? En caso de un Tommy Talk, pues si hay un novio nuevo le diría que se esperara... Seis, ocho meses, yo creo que hasta el año si se puede, ¿no? Ok, sí, sí. Aguántese, señora, por favor. Sí, aquí dice, o de plano es recomendable esperarte a acabar de tener familia, pues eso es lo más... Gracias. Gracias.